Agradecemos muchísimo al periodista veracruzano don Miguel Molina que está en Europa, ya son noches para Miguel y es que en esta intervención especial tenía, tenía que ser el referéndum de los griegos y es que en este, en este país quienes oponen a las medidas de austeridad ganaron por un amplio margen al referéndum que convocara el gobierno del primer ministro Alexis Tsipras la primera consecuencia que tuvo el resultado fue la renuncia inesperada del ministro de finanzas Yanis Barufakis, con quien varios representantes de los acreedores preferían no negociar y bueno, con un 61% Miguel Molina se llevó a cabo el referéndum ¿Qué resultado va a dar? ¿Qué resultado significa que Grecia Miguel podría resolver sus problemas financieros sin ayuda de nadie? ¿Cómo ves este resultado al no, al apoyar al país griego? ¿Cómo estás? Muy bien Ramsés, mira, sin duda el resultado de este referéndum indica que Europa y sobre todo Grecia está viviendo tiempos democráticos, eso nadie puede negarlo, pero como bien me preguntan ¿Esto significa que Grecia podrá resolver sus problemas financieros sin ayuda de nadie? significa que no, en cualquiera de los dos sentidos que hubiera, se hubiera votado, se hubiera ganado el sí o se hubiera ganado el no Grecia sigue debiendo un montonal de dinero, ya ni siquiera vamos a revisitar las cifras estábamos hablando la última vez que conversamos Doscientos quince mil millones de euros Doscientos quince mil millones de pesos Sí Fueron dos Sin embargo, lo que sí va a tener que hacer Grecia Lo que sí va a tener que hacer Grecia es algo que no había hecho, es decir poner su casa en orden porque no hay que olvidar que mucha de la crisis que ahora vive este país se debe a que recibió grandes cantidades de dinero en préstamos que no se invirtieron en las obras públicas y en los servicios que se pretendía que se iban a invertir Entonces, estamos hablando de un país Ramsés que no conozco mucho pero que he tenido la fortuna de citar varias veces en el que la evasión fiscal es muy grande en que muchos miles o decenas de miles o cientos de miles de profesionistas te cobran una tarifa pero si pides un recibo te cobran una tarifa más alta Muchos prefieren ni siquiera pedir recibo Por otro lado está el sistema de pensiones En Grecia como en muy pocos países de Europa te podías retirar con pensión completa a los cincuenta años Si eres o eres familiar de algún militar no sé si ya se haya retirado esa norma tú podías retirarte a los cuarenta años con una pensión muy decente Si no te alcanzaba recibías una compensación del Estado cosas así que te hacen ver Grecia no es un país que haya tenido disciplina fiscal y una sociedad que no está acostumbrada a pagar impuestos y que va a tener que aprender a hacerlo muy pronto porque eso es lo que significa el no no necesitan no quieren la ayuda europea lo cual está muy bien pero ahora no van a tener nadie más a quien recurrir porque nadie más es que con esto Miguel estarían saliéndose de la zona euro aunque siguen dentro de la Unión Europea saldrían dentro de esta zona euro y quizá el dragma volvería a su moneda corriente ¿no? Podría ser podría ser sin embargo sin embargo a estas horas que estamos hablando están reunidos el presidente de Francia François Hollande y la jefa del gobierno alemán Angela Merkel están reunidos para ver qué es lo que se puede hacer en este momento hay tres cuando menos tres posibilidades pero pero de todos modos todo depende de lo que pase con los bancos griegos y con los fondos de emergencia que todavía les va a dar el Banco Central Europeo la primera opción es que las negociaciones no funcionen y Grecia como bien dice deje el euro como moneda y tenga que inventarse un nuevo dragma o lo que sea la segunda es que los bancos griegos se quiebren y que entonces el país se tenga que salir de la zona euro y la tercera la tercera opción es que los el gobierno griego logre convencer a los líderes europeos y a los a los y de representantes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central Europeo y de otros acreedores de que revisen el acuerdo que propusieron y que en todo caso le den condiciones que les permitan un poquito más de aire de libertad de movimiento político porque mañana se tienen que abrir los bancos otra vez claro bueno se tienen que levantar los límites de retiros que se habían impuesto hasta el momento solamente se podía retirar 60 euros el corralito para ayudar a los pensionados que no tenían dinero para vivir pues los griegos estamos hablando en términos generales de 320 mil millones de euros 320 mil estratosférica entonces debo no niego pago no tengo quizás sea la tercera opción que tú estás manifestando mi querido Miguel y bueno pues estaremos muy pendientes porque a lo largo de 15 años desde que se instituyó el euro y la unión europea en Grecia pues se han rescatado tres, cuatro veces será la cuarta ocasión que rescataran a Grecia Miguel así es el problema de Grecia como otros países como España Irlanda Portugal es que en el caso de España y Portugal por ejemplo que conozco muy de cerca es también que se ha gastado el dinero en obra que no tenía sentido Ramsés tú transitas por Portugal de norte a sur de este a oeste y te encuentras obras sin terminar puentes que van de ninguna parte a ninguna parte en medio de la llanura un puente sin terminar y luego otro y luego otro y luego otro y yo he llegado a contar 15 y 20 puentes de la costa sur al centro del país nada más lo que pasó en Grecia es eso el dinero se despilfarró en beneficios por corrupción si quieres permitirme esa expresión se despilfarró en beneficios y no eran necesarios ahora Grecia como se decía hace un momento va a tener que en cualquiera de las dos que renegocie o que se vaya el euro va a tener que aprender a tener disciplina a tener disciplina fiscal sobre todo y a darle un nuevo sentido a la palabra solidaridad y al término democracia que consiste en el beneficio común de los más pues Miguel te agradezco muchísimo que le hayas dado esta cobertura especial que lo ha seguido paso a paso lo que ha sucedido con el referéndum donde los griegos con un 60% dijeron el no el no ayudarlos y vamos a ver que sucede Miguel muchísimas gracias desde el calor con el afecto de siempre muchísimas gracias al gran periodista misanteco don Miguel Molina pues si esta determinación del 60% del no en el referéndum que hizo el gobierno griego ha desbordado ha colapsado las bolsas el día de hoy las bolsas en el mundo se desplomaron la bolsas la bolsas la bolsas la bolsas